El día de hoy te voy a enseñar a preparar hielo perpetuo. Este hielo te va a permitir conservar tus alimentos y tus bebidas frías durante muchísimo más tiempo que el hielo convencional en tus campamentos. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro algodón. En este caso viene utilizado. Es muy práctico de esta manera, pero como te repito, puede ser con cualquier tipo de algodón. Yo voy a cortar aquí algunos tantos, más o menos similares, o del tamaño del recipiente que voy a utilizar. No tiene que ser preciso, puede ser el tanteo. Y vamos a comenzar de una forma muy sencilla. Primero vamos a preparar un recipiente con pura agua para que tú veas, básicamente, puedas comparar el rendimiento del hielo convencional con nuestro hielo perpetuo. Vamos a procurar que sean del mismo tamaño aproximadamente. En este caso, vamos a colocar el algodón en este recipiente y vamos a vertir agua, lo vamos a mojar. Te repito, más o menos vamos a calcular para que salgan del mismo tamaño. Y vamos a seguir poniendo otra capita de algodón. De igual manera, ponemos esta tercera para llenarlo básicamente a tope y que puedas ver realmente el rendimiento del hielo perpetuo, que va a ser súper útil para que conserves tus alimentos y tus bebidas freitas en campamento durante más tiempo. Ya una vez que echamos el algodón, llenamos el agua relativamente a la misma altura, vamos a tomar un puñito de sal. La sal lo que va a permitir es que se congele mejor nuestra agua y le va a permitir ser más resistente y fuerte a la hora de descongelarse, por así decirlo, va a hacer que dure más. Lo único que nos queda es llevar esto al refrigerador, esperar a que se congele y ahorita regresamos. Bueno amigos, acabamos de sacar nuestro hielo del congelador. De este lado el agua normal, congelada. Y de este lado nuestro hielo perpetuo. Vamos a ver cuánto luz dura, temperatura, 24 grados aquí en la ciudad de Neon Buenajuato y son las 11.40 de la mañana. ¿Más fuerte? ¿Qué pasó? ¿No se rompe? ¿Qué pasó?